¡Muy buenas gente de los internetes barrios de la Tierra, Marte o incluso Murcia! Hoy os traigo un unboxing que intentaré hacerlo lo más corto posible, así que vamos a empezar ya. El paquete este, bueno, veis que tiene como un papel por aquí, se lo he puesto para tapar el tema de credenciales, no me hacía ilusión tenerlo visible. Aparte de que por algún motivo no tengo rotulador indeleble ni celo para pegar el papel así. Lo he tenido que tapar con un cacho de papel, espera, no lo tengo que tapar. Y la verdad es... Raiden Paradise, bueno, es Raiden Heaven de la DS, completamente por abrir, nuevecito, nuevecito. Vamos a poner esto en otro lado, vale, y... Hostia tú, completamente sellado. Hostia, me encanta. Hostia, me va a doler hacer esto porque es completamente nuevo. No quiero cargarme la caja tampoco. Dios. Con el sello... De Nintendo, además. Increíble. Vale. Pues ya está, está abierto. Y dentro deberíamos tener el cartucho y los libritos que ahora le echaremos un vistazo. Vamos a echarle un vistazo a la documentación que venía dentro de la carátula, como este folleto del club de Nintendo con un pin que caducó hace ocho años y medio. También tenemos por aquí un libreto de salud y seguridad y estas cosas, de ten cuidado con la epilepsia, emite radiofrecuencia, ten cuidado en los aviones y ese tipo de cosas. Luego aquí tenemos un folleto de propaganda de Nintendo con fotos de la Nintendo Lite y propaganda de juegos y propaganda de la Wii y bueno, estas cositas. Y aquí tenemos por fin el folleto del juego, vale, que nos habla de cómo se juega, más o menos, que se juega como si fuera un librito, tema contenidos y... Bueno, otras cositas, ¿no? Cómo funciona. Con dibujitos bastante Nintendo. La verdad es que es bastante agradable estéticamente. Ahora vamos a echarle un vistazo al juego, para lo cual pues lo vamos a tener que poner en la 3DS. Ahí lo tenemos. Vale. Vale. ¡Ah, coño! Vale, esto es un ligero problema. Vale. Ahí estamos. Yo mismo. Perfecto. Vale. Vale. Bueno, el tutorial lo pasaré a cámara rápida, supongo, porque tampoco hay mucho interesante, aparte de ver cómo le lanzo monedas a una rana y un coche. Pues ya está ya el tutorial. Entonces ahora vamos a probar el primer nivel, que si no me equivoco es Build to Scale efectivamente. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tal se nos da, así de primeras. Vale, esto va de la hostia. Pues nada, no tiene mucho más misterio, es build to scale. Maravilloso. Pues nada, hasta aquí el unboxing de hoy. No tiene mucho más misterio, total es Rhythm Heaven, tenía ganas de tenerlo, ya no solo por el juego en sí, sino porque es un coleccionable y no sé, es una serie de juegos que me encanta y no sé, como que sentía que necesitaba tenerlo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado no olvidéis darle like, favoritos, suscribiros, comentar, que a Youtube últimamente se lo está aportando de manera interesante conmigo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.